No nos extraña ¿Por qué estaremos en lo que hicimos en el velorio, cuerta del olvido? Nos entregará la caja negra ¿Por qué estaremos en lo que hicimos en el velorio, cuerta del olvido? ¿Por qué estaremos en lo que hicimos en el velorio, cuerta del olvido? ¿Por qué estaremos en el velorio, cuerta del olvido? ¿Por qué estaremos en el velorio, cuerta del olvido? ¿Por qué? ¿Por qué estaremos en el velorio, cuerta del olvido? ¿Por qué estaremos en el velorio, cuerta del olvido? Gracias por ver el video. 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 Gracias.